¡Suscríbete al canal! Bienvenidos de nuevo al canal de VíctorVenta21 Estamos aquí de nuevo con Final Fantasy 7 Ya no recuerdo ni por qué capítulo Y vamos creo que por el veintipico Treinta y pocos o algo así Como sabéis Si no lo sabéis lo voy a explicar ahora Llevo muchísimo tiempo inactivo Me sucedieron varias cosas Entre otras empecé los exámenes Y tal, los acabé Luego para retomar el canal quise hacer Un stream 24 horas en el que Los que estuve ahí viéndolo ya sabéis Lo que pasó, a 6 horas y media Me reventó el PC, tuve que parar y demás Luego se rompió del todo Tardaron dos semanas en arreglármelo Luego resulta que la tienda En la que me lo arreglaron Me estafó porque la O sea, la avería no era la que ellos dijeron Al final me lo arregló un colega Y... Eso fue hace un par de semanas En este par de semanas he intentado hacer streamings Gente que sigue el canal habitualmente Como máximo 12 Ya vio lo que pasó Intenté hacer varios streams Y... Y no le cargaban a nadie En plan Salía como que estaba haciendo stream Pero nadie podía verlo Entonces ¿Qué ha pasado? Llevo dos semanas intentando hacer mierda Para ver si arreglo todo esto Pero no hay forma Entre eso Y que yo estoy bastante ocupado con otras cosas Pues he decidido Que voy a volver al formato Que hacía anteriormente Que es en plan Grabo los vídeos por mi cuenta Los edito Los renderizo y demás Y los subo Y cuando pueda volver al formato de stream Y tal Más dinámico Con la gente en directo Y demás Pues volveré a ello Y bueno Voy a seguir Y no recuerdo Cual era Que partida era La última que... O sea Que sabe era El que tenía que continuar Juraría que es esta Pero no me cuadra nada Porque yo ya tenía Close No sé que sabe Tengo que continuar Voy a buscarlo Pero es que no tengo Ni puta idea Vale Aquí hay todo esto Sin close Esto es en el... What? No Todo esto no puede... Vale Sé que era... O sea Que de este colorcito Eran mis partidas anteriores Y demás Y que las partidas del canal Eran de este color Pero esto de... Mazo Torbellino Si esto es el final del juego A ver 20 horas 46 Será que grabé allí Porque estaba donde Sabe Chocobo O algo 22, 17 Vamos a ir mirando los tiempos Para ver cuál es el último Sabe Supongo que el último Tiempo será el último Sabe 22, 17 Tenemos el último Aquí no he grabado Nada de este... O sea Para el canal 28, 19 Hay avanzado bastante Vale 28, 19 Y lo siento mucho Porque también Tendría que haber revisado El último capítulo A ver Dónde grabé Y demás Pero He tenido un ratillo Ahora para grabar Lo estoy haciendo así Un poco Se me va a notar un huevo Un poco así De improviso Y demás Así que Bueno Aquí 28, 11 Pero antes era 28, 19 Vale Va a ser el 28, 19 Fijo 23, 30 Vamos a ver Si hay alguno más así Más actual Va a ser seguramente El 28, 19 Vale Aquí están los más actuales 27 25 Es el 28, 19 Y ahora ¿Dónde está el 28, 19? Vale En el juego 8 Puede ser Vale 28, 11 22, 30 Vale Pues estaba Por aquí creo 28, 19 Joder Ahora no lo encuentro 17, 9 Joder Vamos a ver si Me lo he tenido que saltar Para algún sitio Igual aquí 23, 30 Igual por No Vale A ver Joder A ver En el juego 1 Vale Pues nada Tiene que estar por aquí Fijo Cago en su puta madre 28, 19 Aquí está Eh Área de Junón Vale Eh Si, 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 si Este es el último Sabe En el último capítulo Creo recordar Que lo que hicimos es Coger la materia enorme Del submarino Fui Al avión Gelnica Que está Bajo el agua Y me parece Que cogimos la materia Corto por 2 Vamos a mirar Si no la tengo equipada Ah, vale Si, si, si Si la tengo equipada En cloud Vale Cogimos corto por 2 Cogimos Me parece Que el conformar La última El arma final De Juffy Que Joder Llevo tanto tiempo Inactivo Que ahora no sé Exactamente como pegaba Pero Tenía una Una característica especial Para pegar Así como Las armas finales De todo el mundo Por ejemplo El corazón De Tifa Que ya os expliqué Que funcionaba En función de la Joder Ahí ha quedado Redundante Que Pegaba Más Cuanta más Barra de límite Tengamos Y cuanto más Nivel de límite Tengamos Pues el conformar Hacía otra cosa Parecida Pero no me acuerdo Como era Eh Me parece que Era algo así Como el arma final De Kluz Que pega más Cuanta más vida Tengamos Pero no lo recuerdo Así que No lo voy a afirmar Ahora mismo A ver si Si lo voy recordando Durante el capítulo Porque vamos Eh Estoy grabando Esto de Improvisto Y Tengo la mente Fuerísima del juego Espero recordar Todo lo que tengo Que hacer ahora Vale Eh Cogemos la materia Enorme Creo que las materias Las tengo todas mal No sé si Mira aquí tengo Un montón de De hueco De ranuras vacías Lo único El conformar No tiene crecimiento Así que Simplemente pondré Las que me sirvan Y las demás A tomar por culo Juraría que enseñé Todas las invocaciones Que fui cogiendo En los últimos capítulos Eh Como ya he dicho Llevo un tiempo parado Así que no tengo Ni puta idea De lo que estuve De lo que estuve haciendo Y bien Eh Quiero recordar Que cogemos ya Tres materias enormes Y nos quedaba una Y la última Es la del cohete La del famoso cohete Una escena que recordaréis todos Y También Creo que Dije que Vale Con el subbanino Podíamos coger En este punto De la partida Otra Otro objeto especial Pero dije que no lo iba a coger Que es una llave Ya lo espoileo No lo iba a coger Hasta que tocara cogerlo Así que bueno Vamos a hacer lo que Nos toca hacer Que me parece que es Ir a la ciudad del cohete Ya A poder ser materias enormes Si no me equivoco Vale Si no me equivoco Porque aquí No está el caño Bueno Spoiler Me voy a callar Me voy a callar Porque si era un spoiler Bastante gordo Aunque creo que lo expliqué En el anterior capítulo Que Veis aquí que falta el cañón El cañón de Del puerto de Hunon Bueno pues No es que se haya evaporado Es que lo van a mover A otro sitio No quiero decir Que sitio Spoiler Y bueno Vamos a ir a la ciudad del cohete Que no está por aquí Me estoy perdiendo en juego A ver Me están jodiendo Con el puto whatsapp Voy a mirarlo Un segundito gente No haré corte por aquí Porque es Un puto segundo Voy a jugar con una mano Mientras A ver Vale ya está Ya está Era bastante importante Así que bueno Vamos a ver Que me estoy liando Vamos a ir A la ciudad del cohete Lo siento por estos inicios Están obviamente Mierdas Pero Eso Llevo como un mes Sin grabar Decentemente Y Ya los que me seguís Habitualmente Sabéis los problemas Que he tenido Con el canal Con el ordenador Y demás Así que bueno Vamos a ir recuperando Lentamente Pero Espero recuperar La calidad Del puto canal Bien Estaba yendo Prácticamente sin rumbo Porque fijaos Lo frío que tengo En el juego Que ni siquiera He recordado Donde está La ciudad del cohete Que está aquí Y bien Vamos a salir Del chocobo Voy a revisar Otra vez Las materias Porque Tengo muy poca vida Y Debería tener Todos los superpeges Equipados Voy a mirarlo Sí Parece que los tengo Todos equipados Será que los tengo Muy bajos de nivel O algo Bueno También El nivel De mis personajes Está muy bajo Bien ¿Qué pasa aquí? En plan Bueno Aparte de que podemos Coger el arma final De Cid aquí El El arma final No El límite final Que ya os diré Cómo hacerlo De hecho Era hablando con este viejo Pero no ahora Bueno Nos dice Hay un montón de Gente sin rumbo Vamos a hablar con la gente Que Recuerdo yo Que me gusta hacer Esto explicándolo Todo un poquito Y En plan A los super slow run Así que voy a ir retomando Las sensaciones De esta serie Que me gusta Hacerlo muy lentamente Se dice ¿Qué hace el joven presidente Rufus Con toda esa mecánica? O sea que nos ha indicado Que está Rufus Aquí En la ciudad del cohete Vamos a ver Que nos dice este colega ¿Lo centraban en serio En lo de la Esa porquería? ¿Por qué ahora? Bueno Vamos a descubrirlo Un poquito más adelante Primero me voy a meter Random en esta casa Porque me apetecía Va Que te follen Había que hacer algo aquí Pero no recuerdo Que va Que le follen a este Creo No Creo que lo hice En otro capítulo Sí Lo de coger el taladro De Barret Que estaba en este cofre Y poco más Vale Sí Todo esto ya lo hice Como veis estoy Hiper frío Llevamos ya 8 minutos Y no he hecho una puta mierda Vale Vamos a A seguir hacia adelante A coger esa materia enorme Del cohete Vamos a ver Qué pasa en este cohete ¿Por qué es tan Rufus Y los centra en este cohete? Vamos a verlo todo ahora Un espectáculo Pues Dentro de un rato Sí Me ha pasado algo Qué emocionante Pues sí Que me voy a follar A todos esos soldaditos Pixelados de mierda A ver si aparece Uno de mis helicópteros Pixel Que tanto me gustan Que los terroristas Están aquí Bueno Voy a dejarles Voy a pasarles por la espada Estos gilipollas Estos creo que eran Miembros de soldado Level 2 Vamos a mirar Ah bueno Equipo de ataque Lo llaman Bueno Estos no son mis soldados Y vamos a estrenar Porque creo que nos lo enseñé En el capítulo anterior Quiero quitarlo de blanco A qué botón se quita Lo de blanco Ahí está Creo que nos enseñé El corte por dos Aunque sí que seguramente Expliqué lo que hacía Es básicamente Pues dos autoataques Y si las subimos de nivel Eh Se convierte en Un corte por cuatro Para mí la materia Ya que Ya que Yo me paso estos juegos A puro autoataque Como ya expliqué En casi todos los capítulos Del juego Eh De la serie que diga Eh Para mí es la mejor materia Porque si Yo me la paso a puro autoataque Y es una materia Que nos multiplica los ataques Por cuatro en el mismo turno Mmm Pues Para mí es la polla Eh También decir que Yo la suelo subir a maestro En cuanto puedo Porque así Eh Ya sabéis que cuando subís Una materia a maestro Eh Crea una copia de sí misma Que tenemos que volver a subir Entonces suelo llevar A todos los personajes Con materias Con materias cortas Por cuatro en maestro Lo cual Aumenta medio peso Un montón Porque más adelante En el juego Acabaré quitando 9999 de daño Y tengo el sonido muy alto Voy a bajar un poquito Acabaré quitando 9999 de daño Si lo multiplicas Por cuatro Ya van a ser casi Cuarenta mil de daño Y recordad que La materia más fuerte Del juego de invocación Se llama Caballero de la mesa redonda Que hace Creo que eran doce O trece ataques Creo que eran doce Doce ataques De unos siete mil O ocho mil Dependiendo de nuestro Poder mágico y demás Si lo tenemos alto Bueno En 1999 Consume mucho PM y demás Y es una La animación Es larguísima ¿Qué pasa? Que si en cambio Tenemos un autoataque Que hace cuarenta mil De daño Y la animación No pasan de corta Porque al fin y al cabo Son cuatro ataques Mejoramos muchísimo En eficiencia Es en plan Tardamos muchísimo menos En lo que es Las animaciones Hacemos un daño Muy elevado Y el coste de mana Es cero Porque simplemente Estamos ejecutando Nuestro ataque normal Son todo ventajas En plan Si equipamos corto por cuatro En todos los personajes Hacemos el mismo daño Que un caballero De la mesa redonda En muchísimo menos tiempo Y con un coste De PM Cero Entonces por eso Me gusta bastante Esta materia Y la vamos a intentar Subir lo antes posible Bueno y estoy viendo Ahora que dejé a Cloud Con la nube cielo La nube cielo Que es el La segunda mejor arma Que tiene Cloud En este juego Bien Ahí me sube el super PG Y creo recordar Que la cogimos Si La cogimos en el avión Gelnika Bajo el agua O sea que Otra costilla Que recuerdo ahora Aquí se me había olvidado Que nos obligan A utilizar a Zid Ya veréis Dice Espera Cloud Si vas a sacar Eso dentro de mi cohete Llévanle contigo Eso es Nos obligan a utilizar a Zid Así que tenía que haber Repartido las materias Y tal Y decidir A quien voy a usar Yo creo que voy a usar A Tifa Y Me gustaría que hubiera Un comando aquí De relevo Para pasarle Todas las materias Al otro personaje Como existen En Final Fantasy VIII Que por cierto Para los que Me preguntó Bastante gente A ver Hacia el menú Vale Me preguntó Bastante gente Que había pasado Con el 24 horas Que mi idea Era continuarlo Pero bueno Que había pasado Con el 24 horas Y que si iba A seguir O haciendo Algo de Final Fantasy VIII Y demás El 24 horas Tenía pensado Volver a hacerlo Pero al final Lo tuve que cancelar Porque Que pasa Que mi PC Me lo arregló un colega Pero no está Del todo bien Entonces Sé que no voy a aguantar Las 24 horas Y que De hecho Tengo un monitor De temperaturas Y demás Y vale que Final Fantasy No tira mucho De los recursos Pero aún así Se me pone la GPU A casi 100 grados Y sé que si Streameo a la vez Y demás Me va a reventar Entonces no puedo Hacer un 24 horas Que ganas Tenía yo Pero bueno Así que Continuaré Cuando acabe La serie De Final Fantasy VII Haré una serie De ¿Dónde está Mi crecimiento triple? Aquí Así me tarda Haré una serie De Final Fantasy VIII Desde el principio Pero no haré El 24 horas Y el sorteo ¿Qué pasó con el sorteo? Que mucha gente Me lo preguntó también Lo volveré a hacer No sé si en un vídeo Aparte lo pondré Y el que participe Se lo llevará Y demás O En uno de estos vídeos De Final Fantasy VII Puedo meter el sorteo No sé cómo lo haré O quizá Haga un sorteo Por Twitter No sé cómo lo haré Pero el sorteo Que coste que no me he olvidado De él Que lo volveré O sea que lo haré Vale No lo voy a equipar Bueno Este arma La cimitarra Es una de las pocas armas Que tiene Crecimiento triple de juego Junto con la espada Apocalipsis de Cloth Que la conseguiremos Cerca del final del juego Reventando un arma Cerca de Cañón Cosmo Pero bueno No voy a equipar ninguna Bueno sí Que coño Voy a equipar Materia Super PC De hecho las que tenía Oh qué putada Las que tiene Juffie Me tendría que salir Para Para cambiarlas Es una grandísima putada Y no puedo utilizar El PH de ese Pero bueno Lo que voy a hacer es Ya que esas materias No van a subir Al menos le voy a meter Crecimiento triple A algunas de las que tenga aquí Así que creo que De aquí al final del juego Voy a utilizar bastante A Cid Aunque no me gusta Como personaje y tal Solo por conseguir Estas materias Super PC Más Más aumentadas Vale Vamos a Joder No quiero Ah bueno Vale Sí, sí, sí Puedo hacer esto también Vamos a cambiar a Juffie Y lo que voy a hacer Es Vamos a quitarle Todas las materias Super PC O todas las materias Que quiero que Suban de nivel De hecho van a ser Las Super PC Vale Vamos a ponerlas por aquí Cubrir Super Magia Me da igual Super PC Esta me interesa Tengo Cometa con todos ¿En serio? Si Cometa no hace el efecto Todos Esto no sé por qué Mierda lo puse Pero que sepáis que está mal Se me pitaría la cabeza En algún capítulo o algo Lo voy a quitar ahora mismo Porque este no No está bien en el puerto Voy a poner la materia Todos aquí Aunque sea con el recuperar Porque seguramente Lo puse a random Y ni me doy cuenta Vale Vamos a cambiar ya esto O sea que sí que podemos Utilizar el PH Solo que no lo ponen como tal Me había colado yo bastante Vamos a poner aquí a Tifa Y ahora sí que podemos Devolverle a Tifa La materia Super PC Que le habíamos quitado De hecho aquí no tiene crecimiento La voy a poner abajo Vale Super PC Y Super PC Vale Yo creo que ya estamos listos Vamos a darnos una cubrita Aunque justo la materia Recuerda que la tiene Eh Juffy Así que bueno Voy a tirar de poción X Que me suba la polla A gastarla Y ya podemos Continuar con el juego De acuerdo Vamos a darle una Una lesión a Sinra Ya tengo la garganta jodida Me cago en la puta Por suerte No me voy a tirar Ya tengo Ya no sé ni hablar Voy a echarle un traguito Y bueno Sé que llevo 20 minutos Sé que no he avanzado Prácticamente nada Sé que Os he contado mi vida Y me he puesto Con las materias Y demás Pero Ya vamos a empezar Bien Ya sabéis que estoy Muy frío Lo he dicho otras veces Pero bueno Para lo genial Si hay aguantado Es esta parte del vídeo Vamos a seguir avanzando En la historia Nos encontramos Con Ruda de los Turcos Tú otra vez Eliminaremos A quien se ponga En el camino A quien se ponga En el camino De los Sinra Bueno Tienes tú mucha fe Te voy a dar Para el pelo Hijo de puta Algo de mierda Hijo de puta Y vais a ver Que esto es Bastante trivial Ni siquiera me he molestado En ponerle Materias así Porque No nos va a costar Absolutamente nada Quiero recordar Que dejé a Close En los últimos capítulos Con 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 Prácticamente El límite de nivel 3 Lluvia y meteoritos Ha prendido Me parece que si Mato con Close Unos cuantos enemigos más Nos tiene que saltar No sé si llegué a A prenderlo Que ahora Ahora lo miraré A ver en que nivel de límite Tengo a Close Porque creo que se quedó Bastante cerca Si no lo llegué a conseguir Bueno Gran Chispa Nos quita Diría que bastante Bastante Teniendo en cuenta Que nos Nos sube la barra De límite un montón Vale No tengo el límite De nivel 3 aún Así que le voy a hacer Una de Lolito Voy a matar a Ruda Con Close Y a ver si Si cuela Cura 2 Que si tira No le va a curar Más de 1000 Yo creo 1170 Lo tenía De eso todavía Me acordaba bastante bien Hay que tener en cuenta Que No solo El nivel de la magia Sino el nivel de poder Mágico Que tenga El personaje Lo que determina Cuanto le cura Y vamos Yo he dicho No le va a curar Mucho más de 1000 Y se ve que me acordaba Más o menos De las estadísticas De Ruda En este combate Parece que todavía No aprende El límite De nivel 3 Estaría muy cheto Y podríamos De hecho Podemos conseguir Ya el objeto Para el límite De nivel 4 Terminático Ya se explique Que es en En Gold South En la arena de batalla Así que bueno Le pisamos un poco La puta cara A Ruda Dice Le gusta Que le pise la puta cara Vamos a entrar En el cohete Y a ver Que cojones pasa Dice Te vas a morir Podemos utilizarla Ah bueno no Vale Ya la podemos utilizar Y la tenemos a nivel 2 De todas formas Esta materia secreta Ya os enseña Donde se encuentra En la tienda de los coetos Pasando un cordel Que antes estaba cerrado Y a partir del CD2 Está abierto En la tienda de los coetos De cañón cosmos Y bueno Nos aparece como La materia última Sin nivel Que no la podemos utilizar Y tenemos que subir un nivel Para poder utilizar La última La debería tener Aquí está Para última Nos faltan 1800 todavía Así que bueno Vamos Como veréis Es la mejor magia del juego La mejor Bueno La mejor materia mágica Y vamos a ver Que pasa aquí En En este cohete Vamos a ver Que quieren hacerlo Si entra con el cohete Dice Eh Que diablos estáis haciendo Muchachos Eh Ha vuelto Justo cuando creía Que algo estaba ocurriendo No tiene mucho sentido Escúchame Capitan Vamos a lanzar Este cohete Eh WTF Vamos a cargar Una bomba De materia en él Y volar en pedazos En el meteorito El plan original Era cargar Las cuatro materias enormes Y En este cohete Lanzarlo contra el meteorito Y Y Volarlo en pedazos Ya comenté En otros capítulos Que ahora me estoy acordando Que de esto Hablé bastante Que Nosotros El grupo de Cloth Y tal Queremos salvar el mundo Y No tiene mucho sentido Con respecto a la historia Que En este punto Sinra También quiere salvar El mundo del meteorito Y Lo que no tiene sentido es Ambos queremos la misma cosa Aunque seamos enemigos ¿Por qué cojones Le estamos robando La materia enorme Así Así entra Cuando la van a utilizar Con un buen propósito Y nosotros No la queremos Para nada Porque no la vamos a utilizar Para nada Así que vale Que nos da la La invocación Va a mod 0 Pero Que es que Ellos quieren salvar el mundo ¿Por qué les pasa De tener que salvar el mundo? Estamos tontos Y bueno A lo que iba Les hemos robado ya Tres materias enormes Les vamos a robar la última Con lo cual El cohete Se va a estrellar Contra Contra meteorito vacío Que va a pasar lo mismo Que si se estrellara Sin conseguir ninguna materia enorme Pero que Ahí la historia no me cuadra ¿Cuál es la motivación De los personajes Del grupo de Cloth Para interferir En los planes de Sintra Si No sé Creo que En cierto punto Del juego Comentan Que es mejor Que tengamos nosotros La materia enorme Para utilizarla Contra Sefir O algo así Pero Es que no tiene Punto sentido Dice Nuestro cohete Va a salvar el planeta Urg Tío Esto es fenómeno Bueno Aguarda un momento A ver que coño Es este seco Cierra el puto pico Simplemente Que te joyen Cállate Situación del cohete Este ya se ha puesto en serio Porque Como sabéis La motivación de Siss Era la exploración Del espacio exterior Viajar en su cohete Y demás Ir al espacio Y como sabéis Después del lanzamiento Que jodió Será Entre comillas Porque será Lo único que hacía Era su trabajo Que esto también lo comenté Después de La cancelación De ese lanzamiento Recordaros los fondos Para el programa espacial Y Palmer Que es un Jeripollas El gordaco Ese que nos cargamos Que le atropelló un camión Cuando Fueron a robar el potrillo Y demás Recordaros los fondos Y se canceló El programa espacial Entonces ahora que van a mandar El cohete Pues Siss está Y se ha puesto ya En plan En serio Porque es su motivación En este juego Dice Bueno Planeábamos volar Hasta meteorito Con el piloto automático Pero el mecanismo clave Está estropeado ¿Estropeado? ¿Cómo va la reparación? Sera la está realizando Ahora se Creo que decía Esa estúpida No sé qué No sé cuántos Todos los iconitos Esos de insulto De Sera Es una tortuga No sé qué A ver si recuerdo Los diálogos Oh estupendo Menudo un grupo de genes Estáis hechos Muchas Bueno Vale Sí Va a llevarle 100 años Dice Bueno Más o menos Lo que yo decía No me acuerdo Ya exactamente Yo lo tripularé Así que no preocuparos Del piloto automático Es una misión suicida Tío Si lo tripulas Tú te vas a poner Pero bueno Adelante Díselo a todos De acuerdo Capitán Buena suerte Como vais a ver Tiene cápsulas de emergencia O sea que Misión suicida no es Al menos para el cohete Si lo es Pero para nosotros no Eh Sí ¿Qué coño haces? Hay generaciones De conocimiento Y sabiduría Dentro de materia Vamos a tomar prestado Sus poderes Para salvar al planeta De Sephiroth Ahí está lo que yo decía Que no lo habían dicho Y ahora es cuando lo dicen Eh Es por esto Que le estamos robando La materia enorme A Sinra Porque quieren utilizar Sus poderes Para salvar al planeta De Sephiroth Aún así Mmm A mí me parece Que el plan de Sinra De intentar volar Al meteorito Tiene mucho más sentido Que el plan Del grupo de Clubs Ahora mismo Porque el plan de Sinra Es específico Es en plan Vamos a utilizar esto Para librarnos del meteorito Y el plan de Clubs Es Vamos a robarnos La materia enorme Para de alguna forma Utilizarla No sabemos cómo Porque no nos Nos ha sudado la polla A planificarlo Para salvar al planeta De Sephiroth Mmm Vale A mí me parece Que Sinra Tiene las cosas Un poco más organizadas Así que Que vamos Que no veo bien Que se metan En el camino de Sinra En este caso Porque quieren salvar el mundo Igual que nosotros Dice De ninguna manera Podemos perder La materia enorme Lo comprendes ¿Verdad? Bueno Si la perdéis La van a utilizar Para un buen fin Así que Voy a echar un trago Que estoy jodido Y ahí nos ponen Música de situación Decid Y nos dice Claro que lo entiendo Entiendo que la materia enorme O sea Que la materia es preciosa Y también imagino Lo que estás pensando Pero escucha Me importa en una puta mierda Si se trata de ciencia O de poderes mágicos Este lo único que quiere Es ir al puto espacio Ya os lo he dicho No Supongo que si tuviera que elegir Antes apostaría Por el poder de la ciencia Yo también Bueno En un mundo en el que existe la magia Igual no apostaba yo Por la ciencia O tanto Pero o sea Los seres humanos Que se limitaron a vagar Por la tierra Ahora pueden volar Y por fin Estamos a punto De lanzarnos al espacio exterior La ciencia es un poder Creado y desarrollado Por los seres humanos Y la ciencia Puede ser Ni más ni menos Que la que salve el planeta La que salve el planeta Yo pude ganarme la vida Gracias a la ciencia Así que Para mí no hay nada más grande Aquí no sé Sabéis que hago mucho hincapié En esta serie En el trasfondo De los personajes En su motivación Y demás Ese cuadro de diálogo anterior Nos ha dicho muchísimo Sobre Cid Tenedlo en cuenta Porque es probablemente El cuadro de diálogo Más importante Que ha tenido Cid Y que va a tener Cid En todo el juego De hecho Este arco Es única y exclusivamente Para Cid O sea que Vamos a A tener mucha información Mucha de la motivación Del personaje Vamos a tener mucho de Cid Aquí De hecho Nos obligan a notizarte Porque está claro Que es su Su parte de la historia O sea Olvida ahora Tus preocupaciones Sobre lo que Cintra va a hacer No quiero tener que arrepentirme Después de no haber hecho algo Pero Cid Que te follen Cállate la puta boca No quiero irlo Pues muy bien Vale Es hora de ponerse a trabajar Todos los que no formen parte De la misión Que se larguen de inmediato O sea Nos está echando de su cohete Eh ¿Qué cojones ha ocurrido? Pues que Están activando el piloto automático Ahí el puto Palmer El gordaco de los cojones Palmer ¿Qué coño has hecho? Dijeron que habían terminado De reparar el piloto automático De modo que lo lancé Hija de puta Sera Y tenía que mostrar su gluceazo Ahí Pues sí Hoy ha currado rápido Dicen Maldición No se mueve un milímetro Está completamente bloqueado Eh Casi despegando Puto Palmer ¿Pero qué? 50 atrás Y no parece lo mismo Sin realizarla Este tío Para el suyo Despegue Pues ok Eh No nos hemos puesto Los cinturones de seguridad Vamos a morir todos Pero bueno Ahí estaban lanzando el cohete Vamos a ver Qué pasaba con Sera Porque Como habréis podido imaginar Bueno Han dicho que estaba reparando El piloto automático Y No creo que le haya Llegado tiempo a bajarse No sé Así Sin mantenimiento Ni nada Un cohete Que está torcido Y lleva ahí 20 años O los que lleve Se ve que Sigue funcionando Un cohete Hiperoxidado Que no debería O sea Yo no conduciría Un coche así Oxidado Pues van a mandar Un cohete Al espacio Que lleva ahí Sin mantenimiento Y sin nada Durante un Cojón de años Bueno Y encima Les va a salir bien Que es lo más Increíble de todo Mira que hay en el resto La escenita Aunque no queda mucho Vale Ya estamos En el puto Espacio exterior Ala Ya has cumplido Dice Por fin lo he conseguido Espacio exterior Ya has cumplido tu sueño Veamos ¿Cuál es la trayectoria fijada? Directamente al meteorito Ahí lo vamos a ver En pantalla Que no hay que ser muy inteligente Ya Rumbo a estrellarse Contra meteorito No podemos hacer algo Si continúa Vamos a morir No El piloto automático No funciona Ese condenado Palmer Hice todo lo que pudo Para bloquear El dispositivo Del piloto automático Es muy posible Que no podamos Entrar el curso Y sabiéndolo Te han metido En el puto cohete Pero bueno Tiene cápsulas De salvamento Y tal Este es el fin Y le dice así Como no pueden Suir su voz Es en plan Oh Este es el fin Vale Me suda la polla La vida Eh ¿Qué diablos estás diciendo De esto de la joven Y te rindes tan fácilmente? Pues Eso parece No voy a estrellarme Contra el puto meteorito Ahí Botón 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 Prestad atención Botón Botón Guardo una cápsula Ahí está De emergencia En el cohete Precisamente para situaciones Como esta Y no les da Un mantenimiento En 50.000 putos años Pero confías en que Va a funcionar En fin He cifrado el código De cierre De la cápsula De emergencia Nos lanzaremos Fuera Justo antes De estrellarnos Contra meteorito Eh ¿Qué pasará Con la materia enorme? Y aquí viene mi gato Que ya le conocéis Del canal Por ser muy pesado Miau Miau En 10 minutos Le hago caso Yo voy a continuar ¿Qué pasará Con la materia Joder mi voz Con la materia enorme? Si queréis la materia Haced lo que os habla De los cojones Pues ok La materia debería estar allí Después de que subas Por esa escalera Vale ¿Estás seguro? No lo sé Sé lo que dije Hace un momento Este está en puro Esta si se ha cumplido Su sueño Y se la suena Todavía más Pero puede que Lo que realmente deseara Solo haya sido Internarme En el espacio estéreo Y entonces ¿Por qué no hacéis Todo lo que sea Que consideréis Correcto? Básicamente Nos ha dicho Que lo único Que quería Era venir aquí Al espacio Y que nosotros Hagamos lo que Tengamos que hacer Así que vamos A subir por la escalera Que nos ha dicho A coger esta materia enorme Y tengo que deciros Una cosa Con respecto A la materia enorme Hay que encontrar El código Para desbloquearla Desbloquear La cerradura Que tiene Y poder cogerla Y el primer Intento Es gratis Luego tendremos Un timer ¿Qué es lo que pasa? Que el código No cambia De un juego Para otro Y yo me sé De memoria El código Por desgracia También quería Hacer esto En streaming Porque quería Tener la campuesta Para enseñaros una cosa Es una anécdota Mía Que Como la gente Por ejemplo En el streaming De Juego de Fantasy 8 de 24 horas La gente me pedía Que hablara más De mí Y tal Y que le gustaba Escuchar anécdotas De O sea Anécdotas mías Sobre mi vida Y tal Pues Tenía que deciros Que en 1997 O 98 No recuerdo bien Poco después De que saliera El juego De que yo me lo comprara Y de que jugara Y demás Yo tenía una foto En En el cuarto En mi cuarto Es en plan Y estaba por esta zona Del juego Y me acuerdo Que me dijo Mi hermano Para el siguiente Se te va a olvidar No se que Y Yo dije Pues vamos a apuntarlo Y el código De esta materia enorme Y para la próxima vez Así lo tendremos apuntado Pero me dijo Lo vas a apuntar En cualquier sitio Y lo vas a perder Entonces yo tengo una foto De cuando era pequeño Que me hubiera gustado enseñarla Y por detrás Del marco De la foto Apuntamos El lápiz El código De 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 esto De la materia enorme Del cohete Entonces Ese cuadro De En ese cuadro Yo tenía ¿Cuántos? 6 años 7 años Como mucho Tenía No sé Tenía 6-7 años Tenía 7 años Creo Sí, 7 años No, no 1900 Tenía 6 años Yo Pues Lleva 20 años 20 años exactos Apuntado a lápiz El código Que al final Me lo aprendí en memoria Y nunca se me ha olvidado Pero tengo En una foto De cuando yo era pequeño Puesta en la pared Y demás El código del Final 7 De hace 20 años Y todavía no se ha borrado Con lápiz Es una tontería Pero como a la gente Le gusta saber un poquito Más sobre mí Y tal Para que sepáis Lo mucho Que me gusta Lo mucho Que llevo dentro Este juego Este Final Fantasy 7 Que me recuerda Un montón A mi infancia Recuerda Un montón De momentos De Bueno Cuando vivía Con mi hermano Y demás Y Yo que sé Como me pedíais Un poco más sobre mí Pues os he contado Esta puta mierda Me hubiera gustado De hecho Cuando vuelva a poner La cam Y demás Y pueda hacer streaming Os enseñaré El cuadro Con lo del código Y demás Porque es bastante curioso Es una tontería Para el que no le interese Pero Como anécdota mía Pues recordarlo Siempre que juego esta parte Me gusta bastante Dice Está organizado De modo que el cierre Puede abrir Si se introducimos La clave de acceso Desde el panel de control Vale Entonces vamos a darle Dice Aquí está el panel de control ¿Debo intentarlo? Pues sí A eso hemos venido Yo creo También Es un poco Tontería De si Te metes en el cohete Y demás Si lo hace Porque quiere ir al espacio Pero el grupo de club Lo hace Para conseguir la materia enorme Y dicen que nos podemos Ir a la cápsula Directamente Sin intentar conseguir La materia enorme Que nos den a elegir Es un poco Chorras Pero bueno Introducir clave de acceso Y aquí entra un problema Que tengo yo Que ya lo conocéis De la serie Que es que yo tengo Un mando de Xbox Y los botones No se corresponden A los de Play Entonces yo sé Que el código Es círculo X No Cuadrado círculo XX O círculo Cuadrado XX Una de las dos Combinaciones Pero claro Aquí me lo ponen Como L1 O acción O seleccionar O cancelar Entonces tengo que Que en el tiempo Que me dan Aprender Cual es el botón Seleccionar Cual es el cancelar Y demás Para así Hacer bien La combinación Voy a echar un trago Así que bueno Vamos a ver Si no le acabo Mucho Dice Oye Cloud Tú sabes Cómo utilizarla ¿No? Cada vez que diga Introduce el código Acceso Pulsa uno de estos Botones Lo que os he dicho Ok Cancelar Menú Y cambiar Y nos tenemos Que imaginar Cuál es cada uno Creo que Menú Es el triángulo Que es la Y de mi Mando Es que ya no es Solo Saber cuál es El botón De menú Que En la Play 1 Sería el triángulo Sino que también Lo tenemos que pasar A mando de Xbox Y el triángulo Del mando de Play 1 Que es el menú Sería mi Y O sea Es una puta rayada Pero bueno También una cosa Que no he dicho Es que Zid nos va a ir dando pistas De cuál puede ser El código Porque dice que No sabe si se acuerda O no sé qué Algunas pistas Vale Me acaba de crasear Que por esto A ver un segundo Que está mirando aquí También jodiendo Como os había dicho Anteriormente Había para hacer stream Si iba a cambiar Este formato Porque no para De calentarse En el ordenador No puedo cambiar Las piezas Porque no tengo dinero Básicamente Y por esto No puedo hacer streaming Porque me acaba De crasear todo el vídeo No sé si se habrá Grabado bien Yo voy a intentar Continuar Y bueno No sé qué estaba explicando Pero Para que veáis Eso Por el motivo Por el que ya no hago stream Si voy a volver a Al formato De grabar los vídeos Y editar los demás Así que bueno Espero que se haya Grabado bien Todo lo anterior Vamos a continuar Y espero no haberla jodido Porque Uff Sería una putada Dice Si introduces la clave correcta Se abrirá Y podés apoderarte De la materia enorme Entonces ¿En qué secuencia Se supone que debo Introducir la clave de acceso? Ni puta idea Simplemente prueba Introducir la clave al azar Muy bien Introducir clave de acceso 1 Vale Creo que era Círculo X Cuadrado Cuadrado O No Espera Espera Era Cuadrado Círculo XX O círculo Cuadrado XX Si no recuerdo mal Voy a probar con Cuadrado KXX No me deja introducir Vale Le he dado al cuadrado No me ha dejado introducir cuadrado Y le he dado a la X Para ver si había que pasar el diálogo Y me ha Puesto el código O sea que ya lo he puesto mal Vale Entonces Voy a intentar hacerlo así Está mal obviamente Tengo que Que investigar a ver cuál es el cuadrado Vale He fallado la primera No lo he hecho bien El sistema de protección No podemos recuperar la materia Vale Círculo El círculo funciona El cuadrado no funciona Así que me tengo que imaginar Cuál es el cuadrado He puesto He puesto L1 Y ahora XX Vale Este no es A ver pues L1 Círculo XX A ver si es este Vale pues estoy jodido El cuadrado no funciona Voy a probar así A ver Pues estoy muy jodido Porque el cuadrado no me funciona A ver esta Madre mía A ver Vale 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 Que coste que me la sé Pero es la transferencia de Botones La que no me cuadra Al mando del Xbox Meta ... irgendw 감사' Una ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... 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 ahí cumpliendo el sueño el cabrón de hecho toda su razón de ser en este juego era este momento hasta la vista, sinra número 26 y vamos a ver que es lo que pasa con la cápsula y con el cohete bastante falso lo de la cápsula en la reentrada pero bueno y vamos a ver mientras al cohete parece que meteorito es bastante jodidamente grande tiene sentido así que destruir la tierra y resulta que no lleva ninguna materia enorme dentro pero aún así explota como si llevara ahí todas las materias enormes que les hemos robado en plan un poco falso también tenía que haber tenido en cuenta eso pero bueno supongo que estoy muy hater hoy, entre que estoy frío y estoy hater y estoy pero bueno, está bien supongo que podemos justificarlo con que el combustible del cohete entrando, o sea explotando con el meteorito ha creado una reacción ahí de fuego de la hostia aunque ha salido como luz azul blanca como si hubiera sido una explosión nuclear de la hostia pero bueno quizá había más materia dentro del cohete o no sé, no sé pero toda la materia enorme se la robamos y vamos a ver que ha pasado con el meteorito aún con el plan de Senra vale parece que ha sido bastante dañado pero suficiente ahí vemos como hay bastantes cachos muy gordos o sea, le han dañado bastante al meteorito pero no parece que haya surtido efecto de hecho hay como medio meteorito bueno, la corteza es medio meteorito jodida pero el meteorito sigue su curso el mundo sigue jodido y vamos a tener que hacer nosotros al grupo de Gloves algo para salvar al mundo y Buggenhagen en plan oh mierda, no ha funcionado y como veis el meteorito está jodidamente cerca al principio del CD2 cuando subía las personas Barrett que estábamos prisioneros que no se lo va a ejecutar de hecho sube las personas y nos enseña el meteorito gigante en el cielo pues ahora en esa escena salía mucho 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 más grande o sea, el plan de Rufus y los demás no vale la pena no, joder si lo boicoteas y le robas toda la puta materia enorme es como si le vas a meter cuatro bombas nucleares al meteorito y le robas las cuatro bombas nucleares entonces ¿cómo cojones que el G valga la pena? hijo de puta si es que no tiene puto sentido pero bueno le hateo porque es que dice no vale la pena me cago en tu puta madre si es que se lo has boicoteado desde el principio cabrón dice ¿qué problema? esperaba que funcionase sí se lo has boicoteado y esperaba que funcionase los molestamos tanto como pudimos hay que ir diciendo la verdad es que pero no hay otra forma nos hemos equivocado todo este tiempo sí en mi criterio sí pero bueno igual si no obtienes las cuatro materias enormes que las puedes fallar a la apuesta y vas a esta escena el este falla igualmente así que bueno es preocupante ¿verdad? no te preocupes piensa ¿qué puedes hacer? matar a ese fio sería mi mi respuesta eh la chica tiene razón empiezas a preocuparte y no puedes parar las cosas empiezan a desmoronarse y a empeorarse más y más eres endiabladamente optimista ¿estás tremando algo? sí sí he estado pensando en algunas cosillas pues dímelas a ver hemos estado siempre aquí mirando el planeta he estado pensando incluso cuando flotamos en el océano en esa cápsula de escape yo también sobre el universo el planeta del océano que ancho y grande vaya donde vaya y haga lo que haga no cambiará nada bueno es una forma de verlo quizás tengas razón pero descubrí algo diferente siempre pensé que este planeta era tan grande pero mirándolo desde el espacio me di cuenta que es tan pequeño yo los puntos los puntos suspensivos y demás me los invento porque me cago en la puta estamos flotando en la oscuridad te hace sentir en todo caso o sea estar flotando en la oscuridad te hace sentir tan impotente encima está ese frío tan amargo como una enfermedad por esto digo que este planeta es aún un niño un chiquillo enfermo y tembloroso en medio de este enorme universo bueno alguien debe protegerlo y eso somos nosotros me sigue ah bueno vale joder me he anticipado dice me sigue si ese alguien somos nosotros he hecho prácticamente lo mismo sin pensar sí eso bonito oh ya sí tú majo movido hijo de puta ahora que como vas a proteger al planeta de meteorito no lo sé bueno yo sí lo sé del que no lo sabe decir eso es aún estoy pensando en ello y todo el mundo en plan anda que te follen colega bueno vamos a hablar con todos nuestros personajes bueno ahí no para decir que vayamos a ver a buggerhallen en el coñoncos muy demás has oído algo ah no pues es el planeta llorando a ver qué pasa gritos del planeta o sea meteorito existe el planeta y como sabes que son realmente los gritos del planeta joder los has escuchado 20 veces durante el juego y todavía no sabes cómo son en serio lo has olvidado buggenheim nos lo dijo tengo la garganta en la mierda ya tío como se nota lo frío que estoy después de este parón y tal vamos a ver si puedo continuar mañana volver a subir otro capítulo seguramente vamos a ver al abuelo al cañón cosmo ahí es donde nos lo dice recordaba bien seguro que nos podrá decir algo que sirva de ayuda de hecho como hemos conseguido todas las materias enormes podremos conseguir la materia bahamut 0 pero bueno todo esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo porque pensaba acabar este capítulo consiguiendo bahamut 0 pero se nos ha alargado demasiado así que lo que vamos a hacer va a ser guardar aquí dejarlo por hoy como capítulo para retomar yo creo que hemos avanzado un poquito hemos conseguido la última materia enorme y tal hemos pasado esta zona con ciz de la que de hecho no queda ya más historia para con ciz ha cumplido ya su su parte del juego más importante digamos así que bueno yo creo que es buena zona para dejarlo lo quería dejar como ya he dicho en bahamut 0 pero no o sea se me va a quedar muy largo creo que ya llevábamos ya más de una hora así que bueno vamos a grabar por aquí recordadme que es el juego 8 que se me va a olvidar seguramente para la próxima espero que con el crash de antes no se haya escondido toda la grabación espero poder recuperarlo y si no pues lo volveré a grabar ya que no he grabado encima del otro sabe aunque no recuerdo cuál es ahora mismo pero bueno y nada chavales espero estar mucho más activo ahora mismo ya que voy a cambiar el formato de stream a video normal como hacía anteriormente espero que aunque os guste un poquito menos porque no puedo interactuar con vosotros en directo pues sigáis estando conmigo aquí vuestro apoyo es muy 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 importante para mí sobre todo de gente como por ejemplo Máximo 12 o Ruso 16 o Sus Lg2 ya voy conociendo a muchos de vosotros que siempre suele estar por aquí muchas gracias a todos y a todos los que he nombrado y a todos los que estéis viendo este video lo vayáis a ver y demás compartidlo haced lo que queráis con él sé que me ha salido un video de mierda porque bueno como he dicho estoy recuperando digamos el nivel si es que algún día he llegado a tener yo un nivel decentillo haciendo lo que hago pero bueno al fin y al cabo hago lo que me gusta esto es lo que me gusta lo hago por Zobie si no lo ve nadie me va a dar igual porque lo voy a seguir haciendo porque me gusta lo que hago y nada chavales volveros a agradecer todo vuestro apoyo como siempre y nos vemos en el próximo video hasta luego adiós